Ser mayor también está en la parte negativa, por así decirlo. Y como estereotipo no es algo yo creo solo de los jóvenes, sino de la sociedad en la que vivimos con una connotación negativa. Yo creo que hemos hecho todos eso, sin tener redes, claro, quiero decir. Pero siempre hemos pasado un poco de la gente mayor que nosotros. De hecho, en Instagram no hay gente mayor a partir de 60, no hay nadie. Y de hecho, yo en mi día a día a veces me siento hasta yo vieja, que tengo 19 años. Que decimos, que ninguna decimos la edad que tenemos. Por ejemplo, yo, que tengo 70 y les diré que tengo 65 cumplidas, ¿no? Porque no quiere ser vieja. Que mucho se habla de los jóvenes, pero que también en los mayores pasa. Mi abuela, tú la escribes y te responde al segundo. Yo siempre tengo mi teléfono a la mano. Tiene un vicio. Sí, claro, en seguida, miro a ver si me ha contestado y si les ha gustado o no les ha gustado. Y si veo que hay alguna que le mando y no le ha gustado, le he hecho la bronca. Por ejemplo, a mi abuela no le veo subiendo una foto de la Catedral de Burgos o... Está haciendo ganchillo. Cuando hago el PAS, pues no sé si sabéis lo que es, ¿eh? Que es hacer colchas y cosas de esas. Y bueno, pues nos intercambiamos y luego, cuando terminamos, lo colgamos en las redes sociales. Mi hermano ya muchas veces me dice, uy, yo no sé poner WhatsApp. Enseñe tu hijo, cualquiera. Y lo sabe. Quién sabe que no van a saber, pero todo se sabe. Yo tampoco pensaba que lo iba a saber y ahora sé. Porque yo creo que a veces tienen como el estereotipo de, ah, no, es que esto ha salido hace 10 años, esto es para jóvenes. Que luego lo empiezan a usar y lo saben usar perfectamente. Mira como tengo, de WhatsApp. No me puede faltar, si se me terminan los megas de noche, estoy llamando a Xogo, para que me agredes. Laguntas que izango de la baiberetzako bere, osasuneako, ta denontzako, azkene, en contacto, kitsea, gaurreon, mobilletik, ba, oso nadalaz. A mi me parece que lo ven bien, ¿no? Que nos vayamos modernizando y vayamos metiéndonos en las redes sociales y todo eso, sí. Lo ven positivo. Me gustaría que contasen las cosas que ellos saben hacer. Por ejemplo, me encantaría que mi abuela tuviese un canal de YouTube de cocina y también que contasen historias vitales. A ver, supongo que el valor del egocentrismo y tal va disminuyendo con la edad. Te importan más otras cosas. Te importan más otras cosas.